Un día de San Eugenio y en Díaz al Prado le conocí Era el torero de Mastronillo y el más castizo de Tomadriz Iba en caleza pidiendo guerra y yo al mirarle me estremecí Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso vino hacia mí Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así Pisa morena, pisa con garbón Que un relicario, que un relicario me voy a hacer Con el troncito de mi capote Que haya pisado, que haya pisado Tan lindo pie ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo! 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 Me llamo mucho porque mira esa risa y ese sentimiento Si es que es lo que más me gusta Eso, eso ¿Cómo te llamas? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Me llamo María José María José ¿Dónde vienes tú? Yo vengo de Madrid, soy madrileña ¡Madrileña! Ya se notaba, ya se notaba ¡Ay, pero vamos! Y anda, venga María José, mira María José, escúchame una cosa que me ha encantado esto que has hecho así Que es que me ha encantado, que es que me encanta tú entera Mira, de Almería Mexicana, malagueño Y de Barcelona, y ninguno de los cuatro Podemos, ni podremos nunca No ser de Madrid ¡Nunca! ¡Qué bonito! Muchas gracias Todos somos parte de esta ciudad María José, ¿te habías subido a más escenarios? No, es la primera vez ¡Qué bonito! Yo no soy profesional, soy un ama de casa ¡Qué maravilla! Ayer fue el primer día en mi vida que he cogido un micrófono ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¿Y cómo te lo has pasado? ¿Cómo te lo has pasado? Bueno, para aquí os voy a contar cómo me lo he pasado Vamos, más que bien Pero no he terminado de costaros mi historia Cuéntanos, cuéntanos A ver, a ver A todos Yo tengo ocho nietos Vamos allá Ya están ahí Y tengo una nieta que es mi manager De ayer antes de ayer Ella te ha apuntado al programa Claro Lo sabía Así ¡Qué bella! Claro Entonces Estoy como loca de contenta Porque a mí me gusta cantar Pero no como profesional Ni como nada O sea, me tenéis que comprender Esta es la emoción De ver que mis ocho nietos me están escuchando ¡Oh, qué bonito! ¡Qué hermoso! Vamos a darle un beso Vamos a darle un beso Vamos a darle un beso Exacto Vamos, qué bonito ¡Qué bonito! Te comprendo perfectamente lo que dice Te comprendo perfectamente lo que dice Tengo que decirte dos cosas Es que mi nieta Perdonad Tiene pasión por este señor ¡Ay! ¡Todos tenemos pasión! La manager La manager Y entonces la manager me ha dicho Mamá Abuela, si no te cogen no te preocupes Claro, por descontado Que yo sabía que eso Pero por favor, abuela Cuando des un beso a todos Da otro por mí a Bisbal ¡Ay, cariño mío! ¡Dame un besito! Muchas gracias Bisbal Por favor Por favor Dile algo a María María María, manager Un besito muy fuerte Guapísima Donde estés Te queremos Vaya Vaya Madre Vaya abuela Y vaya historia tan bonita Que hemos tenido aquí La voz senior De verdad Muchísimas gracias Guapísima Muchísimas gracias Toma Venga Por aquí te voy a ayudar yo No vaya que Que esto tiene Armas de doble tiro Ahora sí Gracias Tienes que seguir la cámara Gracias Adiós Adiós Gracias Adiós Gracias.